Buenos días, Moncho. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Buenos días. ¿Algún problemilla o todo bien? Bueno, sí, algún problemilla, pero nada importante. Ha entrado todo el mundo con normalidad. ¿Cómo se asimila la diferencia de rendimiento, recatando sobre todo el último partido en casa, porque más gente pudo ver aquí en directo y demás, sobre todo a la hora de la defensa, el primer cuarto mista contra Bastoni, y el otro día que no se le acabó de coger la buzada de marear al partido, en el principio y en el final? Sí, bueno, lo cierto es que, bueno, el otro día el partido es un poco montaña rusa, porque tenemos momentos buenos y momentos malos. Yo creo que empezamos mal en el partido, los primeros minutos sobre todo, y aún así somos capaces de empatar y llegar, me parece que son otros abajo, al descanso, el partido llega vivo y a falta de cinco minutos, estamos cuatro puntos abajo. Cinco cuarenta, pero creo que ha habido parte de mérito nuestro, pero creo que ha habido muchísimo mérito por parte de Granada, o sea, no se le puede poner un ápice ahí a la victoria granadina, después se analizaba posteriori, pues ellos tuvieron acciones de gran calidad, Lluís o Kramer en la parte final, Chitjan, estuvieron francamente bien, y nosotros no. Por eso quiero decirte que no solo es de mérito, sino también creo que ha habido mucho mérito de ellos, y bueno, pues cuando eso pasa, lo que te queda es volver al trabajo e intentar hacer lo mejor posible en el siguiente partido. Un partido de Granada se vive mucho, ya al margen de, bueno, en Santiago Martín nunca hemos ganado, y la experiencia dice, estábamos más cerca de ganar por primera vez, evidentemente, en un momento que lo hemos hablado tantas veces, pero es un equipo que también, como tú, Bermas, se te ponen de 20 y chau, porque tienen experiencia, calidad, con un entrenador que ya vaya allí en su tiempo, con una gran filosofía clara, o sea, el tener vicio no te permite tres minutos más. No, no, tienen calidad y experiencia, como dices, mucha, mucha, juegan muy bien al básquet, llevan mucho tiempo juntos, juegan de memoria, se puede decir, y yo creo que este año además han añadido a su repertorio lo que les da Ristich, ¿no? Un cinco que se abre y tira de tres, que está tirando increíblemente, pues me parece que con un 60%, más de un 60% en el último mes, aparte de lo que da en el poste bajo y demás, bueno, pues todos estos ingredientes, pues hacen que sea un equipo muy complicado para todos, ¿no? Este partido contra el Barcelona, por ejemplo, es un partido que pudieron haber ganado perfectamente, y bueno, y ahora mismo ya están funcionando como lo que viene siendo habitual en Tenerife, uno de los equipos que juega mejor de la liga, que se pasan mejor el balón, que, bueno, decías, ¿no? Aderezado con dosis de juventud, el más joven es Edgar, ¿no? Que tiene 29, y el segundo, me parece que es Jaime, que tiene 30, ¿no? Es un equipo muy, muy, muy experto, muy experto, que se conoce muy bien, además. Son los jóvenes del equipo, son los jóvenes del equipo, son un equipo fantástico, pero como en todos los equipos de la liga, todos los equipos son batibles, entonces también tenemos que pensar en nuestras opciones, sabemos de la dificultad del reto, pero lógicamente, confiamos en que podamos hacerlo bien. Por más que uno los ha visto tantas temporadas, Marcelinho, Sermadini, que saben perfectamente lo que hacen, cómo te lo hacen, que te la lían aunque tenga 1-40, a lo que yo no sé cuántos, no hay manera de encontrar el ancho de tomar su porción. Bueno, yo creo que ya estamos jugando con el campeonato de Granidad TV. Sí, son muy buenos, son muy buenos, lógicamente, pero no son solo ellos dos, ellos, bueno, lo de Marcelinho es un, claro, es algo un rara avis, porque jugar a nivel que juega con sus años es complicado encontrar, será una leyenda, y la pareja con Sermadini, pues también pasará a los anales, pero ese resto del equipo también, yo creo que muchos jugadores que llevan mucho tiempo allí también, y que juegan francamente bien, y que hacen el trabajo, cuando los jugadores son los no ganas, o Fittipaldo, la pareja de, o la tripleta de cuatro, con Donnerkan, con Eddy, con Abramaitis, más Ristich, tienen de todo, y muy buenos, son uno de los grandes equipos de la liga, y los resultados en las últimas temporadas están ahí. Transcurrida las jornadas que, bueno, ya va con las cuartas, y con todo lo que ha pasado con el equipo, tu preocupación, si se lo puede llamar así, en cuanto a la mejoría principal que tiene que experimentar el equipo, para seguir dando pasos adelante, en la conjunción, en la mejora, ¿es cuál? o si solo fuera una, no, es la regularidad, y seguir creciendo, lógicamente, recuperar, y, realmente estamos en un proceso casi de, sempitana construcción, ¿no? Porque, por un motivo u otro, pues han faltado jugadores, han ido llegando jugadores, primero, fue la baja de Rigo, luego fue la baja de Eric, luego la llegada de Rocco, la llegada de Sase, ahora hace poco, en breve, o eso espero, se volverá a incorporar a Rigo, un poco es eso, ¿no? Bueno, pues un par de partidos que, que se nos han ido, de forma, bueno, no sabría que calificativo usar, pero que si tuviéramos esas, esas dos victorias, ¿no? Bilbao aquí, que lo perdemos contra rebotes de ataque, en la última situación, o el partido de Andorra, pues claro, tendríamos seis victorias, estaríamos muy felices, ¿no? Pero, lógicamente, no se puede volver al pasado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues seguir trabajando, es que tampoco hay muchas más soluciones que, que esa, y las mejoras de los equipos nunca están en un solo aspecto, ¿no? Tenemos que ser constantes en, en nuestro trabajo defensivo, que estaba siendo bueno, o que está siendo bastante bueno hasta ahora, ser constante en las, en las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo aquellas no forzadas, que nos hacen muchísimo daño, y también tener un poquito más de regularidad, en el lanzamiento de campo, ¿no? Porque en los dos últimos partidos, en ese aspecto, no hemos estado bien, y lógicamente lo pagas. La última, por mi parte, ¿cómo ves a Asa, una semana más de trabajo con vosotros, después en el estudio de la cultura de la vida, y también, probablemente transmiten los médicos, y las sensaciones que transmite el propio jugador, cuánto de cerca ves la vuelta, ya no digo a la competición, porque eso también debe a los procesos, ¿no? sino también para el día a día, ya de poder entrenar poco a poco, sin miedo, de Rigo. Bueno, pues Asa lleva una semana más, y por lo tanto, ya lleva el doble de lo que llevaba, entonces, pues a poco tiempo, pues, como os decía la semana pasada, es un chico inteligente, que está haciendo un gran esfuerzo, por integrarse, conocer y demás, y cada día que pasa es un poco mejor, inevitablemente, porque lleva muy poco tiempo con nosotros, pero ya está listo para ayudarnos, y respecto a, a Rigo, bueno, pues parece que va a entrar en una nueva fase, ¿no? el pasar de entrenar, bueno, prácticamente, el 100% del tiempo, en el gimnasio por su cuenta, hacer algún ejercicio con, sin oposición con, con el equipo, y ahora pasará a la fase de, de, de entrenar con oposición, ¿no? y, y bueno, pues los resultados de esa, de esta nueva fase, pues nos dirán, eh, cuáles serán los plazos para incorporarse con el resto de la, de la plantilla. Moncho, yo quería preguntarte por la renovación de Rigoberto, un poco al final, no es lo habitual, ¿no? que se renueve un jugador a esta altura, sobre todo, tras un proceso de una lesión que aún está ahí, y es sobre todo saber, qué confianza os transmite el jugador para tomar esa decisión, o sobre todo creo que al final es alguien muy implicado, porque en cada entrenamiento al que puede asistir estaba allí, con sus compañeros, y en la entrevista que le hice, es lo que comentaba él, que desde el cual intenta aprender todo, que es lo que puede hacer ahora, incluso hablar con los compañeros para hacer los mejores, las cosas que les van bien. Bueno, pues, yo estoy muy contento por Rigo, porque es un, como bien dices, una persona muy implicada, y, un jugador metido de lleno en el equipo, muy buen, muy buen jugador y muy buen, muy buen profesional, que está trabajando duro para volver, entonces, bueno, pues cuando uno de tus jugadores renueva, y le dan continuidad al trabajo, tanto Rigo como cualquier otro, cuando ha ocurrido, pues la verdad que desde el punto de vista personal, es un, es una, es una alegría, y en ese aspecto estoy muy, muy contento con, por él, fundamentalmente, porque encuentre, bueno, pues continuidad, que al final en este trabajo, que es, a veces tan complicado, ¿no?, de, por la, diríamos, inestabilidad, que implica cambiar, de un lado a otro, bueno, pues, me alegro mucho por él, y respecto al resto de preguntas, yo creo que, bueno, te las tienen que responder el, el director deportivo, ¿no?, y el consejo de administración. Después, justo sobre Rigoberto, en la entrevista que le hice, me parece súper curioso, que dijo que en su selección, en la República Dominicana, hay un sistema que era el sistema Moncho, y era un poco como recibes tú, que pasen estas cosas, y sobre todo, pues que otros entrenadores van a la molla, pues Moncho tiene este sistema, que me parece muy bueno, que vamos a la República Dominicana. Sí, bueno, el, el baloncesto es global, ¿no?, y hoy en día todo el mundo ve a todo el mundo, y, y recuerdo cuando llegó Rigo, pues, me lo comentó, porque Daniel, el asistente que ahora, si no me equivoco, es primer entrenador de la, selección venezolana, y la, la ayudante de, de, del Che, pues, de Néstor, que no tengo tanta confianza, pues, la ayudante de Néstor, ya estuvo con, con él en Fuenlabrada, ya nos conocimos personalmente, cuando jugamos unos contra otros, y, bueno, pues es, es, una tendencia muy habitual, que, bueno, cuando ves algo de otro equipo que te gusta, y lo, y lo añades a tu playbook, es ponerle el nombre de, de, bueno, pues, normalmente del equipo, ¿no?, de Malogradoiro, obra, lo que fuera, ¿no?, pero, bueno, sí, fue, fue un hecho gracioso, y que no va más, más allá de eso. ¿Más preguntas? Concluimos la defensa entonces. Gracias.